Atención hermanos ranfistas, les invitamos al gran encuentro navideño junto a nuestro líder Ranfis Domínguez Trujillo y la alta dirigencia de nuestro glorioso partido Esperanza Democrática que será efectuada el próximo sábado 18 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en Colinas Ranch, autopista 6 de noviembre, cruce de Parabé, Ato Nuevo, totalmente gratis Habrá comida y transporte para todos